¿Qué tiene? Mira, la tercera predicción tiene que ver con lo que tú dijiste. Aumentará la mama, la mala memoria y la inconsciencia en muchas personas. Y esto es muy posible que tenga que ver con el agua del cuerpo. Muchas veces cuando uno recibe malas energías, cuando uno no se hidrata bien, cuando recibe, ojo, energías electromagnéticas negativas. Si todo esto es así, podría repercutir en una mala memoria de las personas. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno no recuerda lo que ocurrió, lo que hizo, sus errores, sus pecados, como lo quieran llamar, aumenta la inconsciencia y se vuelven a cometer los mismos errores. La tercera profecía dice que muchos van a perder, digamos, van a tener mala memoria. Y es posible que tenga relación con el agua de alguna forma. Y en este sentido, es posible que se desaten tormentas sociales. Es decir, que la delincuencia aumente. Que también que la delincuencia de cuello y corbata aumente. ¡Epa! Ojo, si esto aquí es para los dos lados también. ¿Les suena conocido eso? Por supuesto que sí. Que los crímenes también sigan su curso, no se detengan. ¿Cómo es posible tener gobierno en la tierra que en vez que sus índices sociales, en vez de mejorar, sobre todo en nuestros países, en vez de mejorar los índices sociales, están agravándose todos los índices sociales. Más crímenes, más violaciones, más tráfico de cocaína, más pornografía vox populi desatada por líderes o pseudolíderes de este país, figurillas que hacen unas barbaridades, que tiran videos. ¿Por qué? Por un egocentrismo tremendo. Y por la falta de memoria. ¡Ojo! Es importantísimo esto. Cuando uno no tiene el recuerdo de lo que ocurrió, cuando uno comete un error, se tiene que acordar. Cuando nosotros pasamos historias para aprender de la historia, para entender el presente y proyectar el futuro. Pero debido a esta proyección o a esta predicción tercera, muchas personas, si esto es así, como que en una especie de amnesia, en vez de aprender para no cometer los errores, al contrario, se van a transformar en hipersensibles. No se les va a poder decir nada a muchas personas. Les vaya a tocar una hebra y van a saltar. ¿Por qué? Porque no se van a acordar de sus tejados de vidrio. Exactamente. El famoso tejado de vidrio. Va a surgir mucha... Mira, si todo esto es así, esto va a derivar en una emocionalidad nefasta. ¿Es bueno tener emociones? Sí. Pero es otra cosa, la emocionalidad barata, la emocionalidad nefasta, esas que no te pueden decir nada, porque si no te llega un garabato... Qué superflua. Superflua y, por cierto, la exageración. ¿Cómo me dicen a mí esto? No me pueden tocar porque olvidan lo que hicieron. Y en consecuencia, se van a transformar muchas de estas personas, los más materialistas, en personas cada vez más individualistas. y al ser individualistas, al ser intolerantes, se van a condenar sus propias almas, porque la realidad no es ser individualista. Las profecías mayas, en términos muy generales, también dentro de este contexto, dijeron que durante... después del 2012, va a haber una división humana entre los materialistas que van a ir padeciendo y los espirituales que van a tener un poco de esperanza para el futuro. Pero si todo esto es así, y esto de la tercera predicción es correcta, la mala memoria va a significar repetir errores. No avanzar. Se van a tomar medidas erróneas de un lado y de otro, sin saltar evolutivamente en el sentido. Por lo tanto, ojo con la memoria. Ojo con el agua. Mira, hay unos... un experimento muy decidor de Masaru Emoto. Perdón. Estaba pensando justamente cuando hablaba... Del agua. Del agua y de la experiencia de Masaru Emoto. Pero hasta donde yo entiendo, esa experiencia de Masaru Emoto fue desacreditada por la comunidad científica, por la falta de rigor con la cual se desarrolló, considerando que no fue dado a conocer toda la información, y se, según lo que se comenta, habría sido más bien antojadizo el resultado. Mira, esas son las típicas explicaciones del racionalista, el científico racionalista antimetafísico, que tiene en parte razón, pero que no tiene toda la razón. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, Masaru Emoto, muy importante, aquí estamos viendo algunos de los cristales, para que la gente recuerde a Masaru Emoto, y todo lo que es el estudio, la investigación, de la influencia de las ondas electromagnéticas, en el agua cristalizada, en el agua que se transformó en hielo. ¿Ya? Eso es lo que hizo Masaru Emoto. Dependiendo del tipo de input, en este caso era música, cambiaban la estructura molecular y de los cristales, y tenían unos más belleza cuando eran dispuestos sobre temas agradables, y eran simplemente horrendos cuando se les hablaba de dolor o de sufrimiento. Efectivamente. Eso es lo que planteaba él. Por ejemplo, estos cristales han recibido energías más positivas, oraciones, música más agradable, más armónica. Música docta. Música docta. Ahora, antes de explicar bien esta cosa, efectivamente, mira, el racionalista, el científico de la vieja guardia, ¿ya? El racionalista del siglo XX, físico, antimetafísico, materialista, que no le vas a sacar ninguna palabra trascendente, te dice que estos experimentos de Masaru Emoto no tuvieron realidad, porque en realidad no todos los experimentos funcionaron en el 100%. Claro, que es la base del principio del método científico, poder replicar lo que él dice. Si el agua se pone así, cuando yo le pongo, no sé, la novena sinfonía, debería siempre recurrir y ocurrir lo mismo. Efectivamente. Sin embargo, no ocurría. En este caso no ocurrieron, entonces, claro, se lo descartaron al tiro, como no en el 100% de los casos no funcionaron, se descartó. Pero es una visión pasada de moda. Es de la vieja guardia, ¿ya? Y qué es lo importante, que muchos de esos cristales funcionaron. Y ahí es donde uno se tiene que detener. Entonces, la música, la energía, nosotros somos un 75% de agua. Todo lo que nos llega es importante para nuestra armonía. Es posible que la mala memoria sea debido a que el agua está descompuesta o presenta ordenamientos, de alguna forma, errados dentro de toda la energía que estamos recibiendo.